www.feyyaz.com Bienvenidos. El curso se llama 2012, Singularidad Matrix. ¿Qué significa eso? En el 2012 es el fin del calendario maya. El calendario maya dura por millones de años. Pero en el 21 de diciembre del 2012 es el fin de ese calendario. Claro, no es el fin del tiempo, pero el fin de un gran ciclo. El sol se alinea con el centro de la galaxia, exactamente en el solsticio de verano, de invierno, perdón. Esto sucede cada 27.000 años solamente. Es un gran evento. No solo el calendario maya, sino el calendario védico. Y el calendario tibetano. También terminan un ciclo principal en ese mismo tiempo. Los calendarios antiguos están de acuerdo que estamos en el fin de un gran ciclo. Esto es algo que solo sucede cada miles de años. Como nuestra historia solo va a 5.000 años atrás en el occidente, no tenemos mucha información en estas cosas. Pero, ¿por qué es que nuestra historia solo tiene 5.000 años? Porque hace 5.000 años hubo un tiempo muy similar a este. ¿Qué pasa al fin de un periodo histórico? Básicamente todo cambia. Esto es lo que se le llama una gráfica logarítmica. Esto son millones de gente. Esto es el uso de invenciones masivas. Por ejemplo, aquí hay electricidad, teléfono, radio, televisión, la PC, teléfono celular y el Internet. Como vemos, en el principio de las invenciones masivas, solo había unos cuantos usuarios. Pero, conforme avanza la tecnología, más y más gente se involucra. Y ahora, con el Internet, casi todos están involucrados. Billones de gente. ¿Qué significa esto? Esto significa que los cambios que suceden afectan a más gente. Que el cambio en sí mismo está incrementándose. El cambio se está acelerando. Lo que estamos viendo aquí es la evolución del almacenamiento en computadora. Cuando se usaba el tambor en los 50s, a los primeros discos duros, y hasta casi al presente día, veríamos que se ve fuera de la gráfica. Si vemos el día de hoy, el almacenamiento de datos es un área en la cual se incrementa muy rápidamente el cambio. De 1950 al 2000, en 50 años, la cantidad de información que podemos almacenar en un disco se ha incrementado un billón de veces. Esto significa la capacidad de procesamiento computacional disponible por mil dólares. Lo que uno podría comprar con mil dólares en el 2000, hace 100 años era 10 a la menos 5. O sea que vean la tendencia. Esta es una gráfica exponencial, no es lineal. Cada línea es una potencia de 10. Y vean cómo se dirige esta gráfica. La aceleración está a sí misma acelerándose. Esto ha llevado a algunas personas a predecir que si esta tendencia continúa, para el 2020 tendríamos computadoras por mil dólares con la capacidad cerebral de un ser humano. No tan inteligentes como un ser humano, pero que puedan procesar tal cantidad de información. ¿Qué pasaría si las computadoras fueran así de poderosas? ¿Qué ha pasado ya en los últimos 50 años? Las computadoras cambiaron todo. Si esta tendencia continúa, van a continuar cambiando todo, más y más rápido. En todas las áreas se ve el mismo patrón. Hay muchas gráficas similares. Esta es la velocidad de escaneo del cerebro. Esta es una gráfica logarítmica. Lo que esta curva significa es que la proporción de cambio se está acelerando. No es solo que está aumentando el cambio, pero también como la velocidad de aumento aumenta. Es una curva doblemente exponencial. Trabaja. Vemos que una tecnología, cuando primero se explota, significa un cambio cuántico, incremento cuántico sobre la tecnología anterior. Con cada nueva tecnología, cuando primero se descubre, no se implementa realmente. Por ejemplo, el teléfono celular. Cuando salieron, solo pocos los tenían y eran grandes y pesados. Pero después, algo sucede aquí, cuando la curva se inclina mucho, que se llama integración. O también se le puede llamar tecnología que habilita. Con celulares, es cuando ellos fueron baratos y ligeros, entonces todo el mundo los quería. En ese punto, llega un punto muy alto, pero después algo sucede, llega un límite. Pero lo que sucede es, una tecnología se sobreimpone por una nueva, y cuando esa llega, llega otra, y luego llega otra, y llega otra. Y cada vez, más gente está involucrada, más energía, y una mayor velocidad de cambio está involucrada. El mensaje de todo esto es, el cambio se está acelerando también. Políticamente, económicamente, también el clima, en todas las áreas de la vida. Esto no es solo un fenómeno de la tecnología, es un fenómeno general. La tecnología es un fenómeno general. El mensaje de la tecnología. La tecnología es un fenómeno general. Como la tecnología es un fenómeno general. No es el caso de la tecnología. Hay un fenómeno general. ¡Gracias!